Hola a todos jóvenes, vamos a conocer una de estas casas, hay mucha magia y además lógica que sigue con esta coherencia, coherencia estructural, coherencia espacial, materiales aparentes, elementos constructivos que los mantiene vistos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver que le gusta trabajar con estas losas pre-tensadas, estos elementos que los deja vistos. A ver, me está fallando un elemento aquí, porque este es un proyecto que no conozco, no he entrado, no hay un trabajo previo de análisis, no hay un guión, no hay nada jóvenes, es nuestro práctico y querido láser. Entonces recuerden que láser es un elemento muy práctico para medir, fíjense, la distancia que hay desde el machuelo hasta el muro de madera que estamos viendo la cochera es de 7.70. Entonces, eso ya nos dice cosas, ¿no? Nos habla probablemente también de los lineamientos del fraccionamiento. Recordemos que estamos dentro de un fraccionamiento privado en el que siempre hay restricciones. Entonces, eso no es una medida aleatoria, probablemente es una solicitud del fraccionamiento. Pero bueno, estábamos hablando sobre la honestidad constructiva. Entonces, aquí podemos entender, fíjense cómo hace un sistema de losas, me parece que son pre-tensadas, lo cual le permite que sea muy esbelta, ¿verdad? Las proporciones son muy importantes en su obra. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Pero fíjense luego cómo llegan estos elementos que funcionan para soportar, ¿verdad? El peso, quizá generando algún tipo de contrapeso. Aquí tendremos unas zapatas importantes. No sé si alguna contratrave de liga que las conecte y que nos ayude. Digo, Cancún no es una zona sísmica, por lo que entiendo. Por la constitución del material, del suelo también, ¿verdad? Pero que también estamos alejados de volcanes. Entonces, se permiten algunas cosas. Si es un volado, vamos a ver de cuánto es el volado. Este va a ser un video bastante académico, jóvenes. O sea, puede durar 300 horas. ¿Cuánto creen que mide el volado? Les voy a dar un momento. Es correcto. 4.53. Es bastante importante. Y qué curioso, ¿no? La diferencia entre las arquitecturas. O sea, como una cosa muchísimo más tradicional, probablemente que la construyeron para vender, está llena de apoyos, ¿verdad? 4 apoyos tiene esta cubierta. Entonces, esa limpieza, esa pureza, es parte importante, ¿no? En el lenguaje. Y este elemento, este muro, que realmente no está soportando, permite el paso de la ventilación, la iluminación. Y también juega un papel importante en la composición, ¿verdad? Porque en vez de tener elementos independientes de ventanas, hace una sola ventana corrida. Probablemente, fíjense, probablemente toda la estructura de esta losa sea de estas vigas. Pretensadas o postensadas. Pero las está dejando aparentes. Está eliminando una parte del presupuesto, del aplanado, del revoque, de la pintura. Y simplemente las deja así. Le aplica un recubrimiento a esa madera, para ese pino. Y fíjense el esquema de la casa. Es un terreno... ¿Qué tendrá el terreno? ¿Como 11 metros de frente? 12. 12 por 25. 12 por 25 tiene de frente. 12 metros de frente. Entonces, probablemente te piden una restricción lateral, ¿verdad? Un metro de restricción lateral. Entonces, toma 3. Nunca jugaron el toma todo. Saludos a mis amigos millennials, chaburrucos. Este árbol me parece que ya existía. Tiene ese carácter. También este, ¿verdad? Esta es una bonita ceiba. Gordita. He aprendido que hay distintas especies de ceibas. Y que no todas dan esas... Esas como semillas, esas algo bonosas. ¿Y este árbol de aquí, qué será? No sé. Nuestros amigos botánicos, por favor, pueden aportar algo al canal. Si no voy a hacer dinero para el proyecto de Blanca, al menos aporten conocimiento, por favor. Ok, entramos por la restricción. Por la restricción de 3 metros. Respeta el metro y aprovecha y crece 2 metros más. Fíjense cómo siempre hay que jugar con las mismas restricciones, con los jardines que nos provocamos. Esta es la ventana de la cocina. Y lo puedo entender porque es delgada, horizontal. Y porque además ahí está el monomano. Ok, seguimos. Recordemos una vez más que nunca he entrado a esta casa. Entonces, este análisis es muy bonito porque es un análisis en tiempo real, en vivo, y escala uno a uno. Fíjense cómo sigue la misma lógica, ¿verdad? La puerta que no toque el techo. La madera que no toque el techo. Y eso te lo permite porque casi la casa no va a tener apoyos. Porque las vigas pretensadas o postensadas van a poder apoyar y son vigas grandes, ¿verdad? Va a ser probablemente el claro completo, 11 metros. Entonces, vamos a abrir la puerta. Vamos a ver qué está pasando aquí. Madera sólida, jóvenes. Esta tiene una bisagra, un pequeño resaque para que la puerta quede toda al mismo paño. Y aquí empieza la magia de la arquitectura. ¡Qué belleza! El carril llenado. Vamos a ver el remate. Recuerden ustedes que no hay cosa más bonita en una casa que el remate transparente. Y más en casas donde los terrenos tampoco no son tan grandes. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, los terrenos en Estados Unidos, los amigos que nos están viendo desde Estados Unidos, desde Canadá, los terrenos nunca bajan de 15 metros de frente. Te quitan metro y medio de restricción lateral para que se hagan jardines. Entonces, terrenos de menos de 15 allá son pequeños. Obviamente, nuestros amigos de Latinoamérica, terrenos más grandes de 8 son gigantes. O no sé si gigantes, pero son grandes. Entonces, recuérdense, jóvenes, que en esta vida todo es relativo. Saludos a mi padre Einstein. Pero bueno, qué bonito. Lo que no sé si es tan relativo es esto, ¿verdad? Porque la belleza de tener un remate de vidrio, eso es belleza aquí en China. Porque te da amplitud, ¿verdad? Y yo creo que uno de los fines de la arquitectura doméstica es generar amplitud. Habrá personas que les gusten sentir los espacios reducidos, reducidos, pero Barragán nos enseña que los espacios reducidos son en las transiciones, no en el habitáculo. Y eso lo aprendemos en la madriguera del castor. Veremos que la transición, cómo se sumerge el castor para que el depredador no entre a la madriguera, pues esa transición es compacta para prosiguiente se expande, ¿verdad? En un espacio ya abierto, un poco más seco. Qué bonito, ¿no? O sea, le quitó un metro y medio al ingreso y le queda todavía 7.68 libres para su sala comedor. Buenísimos. ¿Cuánto mide? Hay dos metros. Importante está esta pintura en referencia al maestro Geritz, Matías Geritz, exiliado alemán que refugia en México por la Segunda Guerra Mundial como muchos grandes arquitectos y pensadores y artistas. Ahí podemos entender la lógica de las vigas, ¿verdad? Estas vigas alveolares, no sé qué sea. Si están buscando vigas alveolares, vayan a Petreo. Petreo es una empresa nacional con base en Guadalajara que les puede surtir este tipo de vigas a todo México. Y si les mencionan que lo vieron en Cotaparedes, estoy seguro que les hacen algún descuento. Estoy seguro. Qué bonito espacio, ¿no? Se ha abierto y si abrimos este ventanal podemos salir. Salimos. No me voy a tardar mucho porque está cayendo la tarde, jóvenes. En Cancún oscurece temprano, seis de la tarde y se nos va. Se nos va el astro rey. Dios, le dirían algunos. Saludos a los griegos. Y qué bonito esto. Qué bonito remata la puerta en el fondo, ¿verdad? O sea, el remate del vidrio con el fondo de madera. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Y esta piscina debe de tener... Vamos a ver qué tan buena es la marca Bosch. Porque luego con los lásers en el exterior... 11 metros. 11 metros me marca el láser. Vamos a ver si lo ponemos acá. Alguna locura así. 10 metros, una cosa así. ventanas de piso a techo. Los ve más como sustracciones muy lógicas. Elimina decisiones de esta manera, ¿verdad? Los recubrimientos, no sé si habrán sido decisión principal de ellos. Fíjense el diseño de la baranda de madera. También como ahorrando, economizando todo, ¿no? Materiales, espacio, decisiones. el material de esta piscina es de... le llaman pebble, ¿no? Esta piedrita, creo. O es un colado devastado de concreto. Una de dos. Y la terraza, vamos a ver qué orientación solar tiene. Bueno, lo podemos ver porque sabemos qué hora es. Son las seis casi de la tarde y fíjense cómo el sol está impactando casi de frente. Entonces, esto es una fachada poniente. muy bien. Y atinaste. Ok, regresamos al interior. El elemento de la vampara alineada, misma altura de la puerta y que está separando un poco o trata de separar la cocina. Una cocina en un sencilla, muy ventilada, ¿verdad? La ventana que da hacia el ingreso, una ventana que da hacia las hacia las cocheras, con un acceso hacia las cocheras también, que sigue del otro lado con el material de la madera, una alacena y el piso es cemento pulido con un acabado de cera. Esta casa ya tiene sus años, entonces creo que el cemento pulido se ha mantenido bastante bien. recordemos que el agregado en la zona de Yucatán de Quintana Roo la grava con la que trabaja el albañil es una grava muy fina, muy clara, por eso les dan unos cementos de este color. Probablemente este no es siquiera cemento blanco, puede ser hasta cemento gris, pero se ve así por culpa del saskap, de esa gravilla tan blanquecina. Ojalá fuera así la grava de todo el país, tendríamos unos cementos muy cremas, unos cementos pulidos muy cremas, pero no. Entonces, hay que trabajar con lo que hay y pues esto te habla del lugar. Si entramos por acá de chismosos, ventilación por extracción mecánica, las cubiertas, las forras de mármol, sencillo, seguimos viendo la losa aparente completamente, fíjense el dibujo que tiene, no es una casualidad, me atrevo a decir que le pasaron la copa para tratar de limpiarlo, me atrevo a decir, probablemente nunca lo sabremos, pero bien, a ver, medidas, 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 jóvenes, medidas, el que tenga las medidas gobernará el mundo, 1.38, buscando ser 1.40, 2.14, 1.40 por 2.14, esta de acá, 3.80 por 4.60, 4.60, 4.60, ¿verdad? al paño de la mampara, al paño de la mampara, muy bien, y de este lado, ¿qué está pasando detrás de esta puerta? pequeño closetcito, de escobas, medidas, un metro, pues por el ancho de la escalera, ¿verdad? y esta otra medida va a ser importante, 3.60, 3.60 del muro del baño al muro de la sala, 4.60 tenemos del muro de la TV al paño de la ventana, seguimos, pero ustedes saben que en el lenguaje mexicano, el español mexicano, ahorita puede ser nunca, y eso, eso es surrealismo puro, que hay escaleras que se abren, fíjense, el espacio de la escalera mide 2.12, o sea que tenemos 97 centímetros de escalones, y bueno, el número de escalones pues tiene que ser resultante, ¿no? qué bonito se integra, ¿verdad? se integra de lado a lado los muros, fíjense, 6 metros, 6 metros de este muro que estamos viendo al paño del ventanal y se genera una salita de TV muy cómoda y me gusta porque no tengo que cruzarla para ir a las habitaciones, o sea, el área de TV te queda libre completamente, y fíjense este juego de alturas, bueno, para empezar aquí subes tres escalones que abajo no entiendo qué pasa, muy barraganeano, y de este lado, bueno, aquí hay un juego con este plafón, las puertas que no llegan al techo, y esta es la loza del acceso, ¿verdad? que se genera aquí un balconcito, cementos pulidos también aquí en planta alta, esta puerta de que quieren que sea, pues la posibilidad mayor es que sea un baño, o un cuarto de lavado, 1.40, fíjense, 1.40 y ahí está, tenemos 3.60, con dos buenas ventanas generando ventilación natural, 3.60, alturas, 3 metros, Bosch, si no nos patrocinas, algo estamos haciendo mal tú y yo, y quiero darles la medida de este muro, no la necesitan porque ya les di la medida de la escalera, pero, soy muy consentidor, 3 metros, 3 metros, buenísimo para recargar un silloncito y una mesa, ok, seguimos, puertas, pues esta medida ustedes tendrán que intuir que es alrededor de un metro, e intuirían mal, 87 centímetros, pasamos por aquí y aquí se genera un pequeño vestíbulo, esta medida si la van a necesitar, es un vestíbulo de 1.50 o 1.48, 1.80 exacto por 1.90 entonces, aquí nos lleva a las habitaciones secundarias, ok, encendemos la luz, este es un salón de música, jóvenes, pero son habitaciones generosas, vamos a ver, ventiladores, 3.50 por 3.80, son buenas habitaciones, casi no leen estas personas, sarcasmo, muy bien, qué bonito, qué bonito, de este lado su baño, claro que sí, ah, buenos imanes, baños de 1.48 por 2.70, ventilados hacia un costado, y este truco, ¿verdad?, de tener los clósetes hacia atrás, pues es un truco lógico, ¿por qué será?, porque tenemos el poniente detrás, entonces el clóset nos ayuda a amortiguar el calor que está impactando en el muro que está orientado al poniente, entonces, es lógico, y en la fachada, si se fijaron, no se ve nada mal, la separación que hay entre, entre las dos ventanas, que forra con este material que les gusta, he visto que lo utilizan mucho, este, creo que esta es mi habitación, el piso de pasta, ¿verdad?, que en España creo que le dicen, se me olvida cómo le llaman, el piso de cemento hidráulico, algo así, pero le llaman hidráulico, casi estoy seguro, la segunda habitación es gemela, bonito el detalle de la iluminación, el clóset que no toca el techo, muy barraganeano, puertas que no tocan el techo, el vidrio fijo, cada recámara con su baño, y fíjense, esta ventana, ¿por qué creen que este baño tiene más luz?, les voy a hacer una pregunta, la pregunta y les voy a dar 10 segundos para que respondan, es correcto, es correcto, Leticia, tú latinaste, es orientación sur, si el poniente está justo detrás de nosotros, eso hace que el lado derecho sea el sur, ¿verdad?, y el lado izquierdo sea el norte, muy bien, proseguimos, y por último, jóvenes, la recámara principal, fíjense cómo se alinean los ejes, no hay chipotes en el espacio, aquí tenemos estos dos ejes que nos están abrazando, y el espacio es muy, muy regular, esta es la principal, ponen mucha atención, está excelente, 360, jóvenes, 360 de ancho, por 3.90, esta es la cama king size, tienes espacio para tus burós, entonces está, está perfecto, y perfecto es también la ventana, ¿verdad?, esta ventana de piso a techo que nos regala la vista a una terracita, y es la losa, ¿verdad?, si es la losa o no es la losa, ya me confundí, no, sí, claro que tiene que ser la losa, es la losa pero que inteligentemente tampoco no la usa toda, ¿verdad?, te obliga a retraerte un poco, te genera este, este mundito conectado con la naturaleza, entonces, fíjense, también esta losa, esta losa, esta medida es importante, debe ser más o menos metro y medio, no, un metro diez, les fallé, los he decepcionado, un metro diez, pero que ya ese metro diez protege bastante, ¿no?, la intimidad de la recámara, las decisiones se conectan para que tenga una coherencia, un sentido, entonces, fíjense cómo se alinea el closet con la puerta y el closet no toca el techo, ¿verdad?, siguiendo esa misma lógica que hemos visto en todo el proyecto, esta ventana que le permite la iluminación natural al área del vestidor, porque, como ustedes podrán intuir, es muy difícil abrirle un hueco, ¿no?, a este tipo de, de losas, y más que difícil, pues, no debería de ser, ¿verdad?, porque la loza se la trabe, entonces, no puedes cortarla, ok, muy bien, elegante, ¿verdad?, fíjense, esta abertura, tiene 1.20, un lavamanos de 1.20, sencillo, y les va a quedar el restante para regadera y sanitario, entonces, sanitario se encuentra por acá, con sus ventanas, también, ventilación, iluminación natural, pisos de cemento pulido, 90 centímetros, de espacio libre, para el sanitario, y probablemente, lo mismo, para la regadera, quiero pensar, un metro, para la regadera, muy bien, maestro, con su buena ventana, también de ese lado, aprovechando la restricción, lateral, porque, la restricción lateral, la tiene del otro lado, ahorita vamos a ir para allá, para abrir la puerta, de la cámara secreta, así es, me gustaba Harry Potter, me gusta Harry Potter, ok, que bonita la profundidad, de esos muros, verdad, o sea, no se ven muros, de canto delgado, sino, la sustracción, es importante, la sustracción, muy bien, jóvenes, vámonos, hacia abajo, ¿qué medidas les faltan? bueno, ya las medidas que les falten, creo que, pueden, pueden, obtenerlas, como, como resultante, empieza a bajar la tarde, jóvenes, empieza a caer la noche, ah, ya entendí, ya entendí, por qué los escalones, ¿ya se fijaron? ahí, el trabajo, ¿no?, de la compresión, y la expansión, en el, en el distribuidor, aquí, en el distribuidor, tenemos, dos sesenta y seis, suben esos dos escalones, que vimos, hacia las habitaciones, y aquí, en la sala, en el habitáculo, tenemos, ¿verdad?, tres cero cuatro, el tres cero cuatro, ya te da, te da una sensación, de altura y media, el tres diez, ya te da una sensación, de altura y media, que agradable, que agradable, la sensación, de que los muros, no llegan al techo, ¿verdad?, se asoma el verde, ¿te fijas?, y luego, cómo se prolonga la loza, nosotros hacemos algo similar, en bonsai, en el ingreso, ¿no?, cómo se prolonga la loza, la puerta no toca el techo, y te da esa sensación, de mucha pureza, como si el volumen, estuviera flotando, importante, como los muros no tocan el techo, ese pequeño resaque, es fundamental, todos los muros tienen un aplanado, un aplanado floteado, muy bien jóvenes, se está acabando este video, me gustó entonces la decisión, decisión de los tres metros, y yo creo que esta decisión, te habla del árbol, ¿verdad?, o sea, respeta el árbol, y decide entrar, a su lado, la restricción del metro, es del vecino, que es curioso, que les permitan decidir, generalmente nos obligan, los fraccionamientos, a respetar el metro, pero aquí está, aquí está el metro, entonces todo este espacio, que no sabíamos bien que era, es un cuarto de servicio, las casas aquí en Cancún, las costumbres de las familias de Cancún, es de dejar cuartos de servicio, tener apoyo doméstico, de planta, entonces dejan una habitación, y con un acceso independiente, ¿verdad?, para que puedan entrar y salir, cuando lo deseen, y de este lado tenemos una recámara, un baño, y el último espacio, que no van a saber qué hacer con él, es una bodeguita, entonces ahí está maestros, por favor, la maqueta es para el lunes, sin falta, sin falta, hasta pronto jóvenes, espero que les haya gustado este video, y nada, ha sido una clase para todos, y para mí más, yo soy el arquitecto Abraham Cotaparedes, adelante, y muchas gracias a los, a los propietarios, por permitirnos realizar este video, que bonito, entrar por la piedrita, la piedra es la clave del éxito, adiós, el remate jóvenes, es el remate, y además,